Señores, bienvenidos a un nuevo video. Finalmente llegó el día de armar nuestra construcción de la batalla final de Spider-Man No Way Home en esta línea de Lego. Y es que como vieron el día de ayer nos aventuramos en una gran cacería a la Lego Store donde nuestro objetivo fue salir nada más y menos que con esta tremenda pieza para la colección. Y es que muchos de ustedes, al igual que yo, estamos esperando a que Lego anunciara en su momento cuando salió la película los conjuntos o al menos las piezas que iban a sacar respecto a la película de Spider-Man No Way Home. Ya que ansiamos como no se imaginan tener las figuras de Andrew Garfield, de Tom Holland, de Tobey Maguire y por supuesto a los seis siniestros. Y en el momento que Lego anunció que tendríamos esa construcción donde tendríamos una cantidad de nueve minifiguras, a todo nos voló la cabeza ya que era justo lo que estamos esperando. Pero en el momento que vimos algunas imágenes, al menos a mí me pasó que dije ok, está... híjole, no lo sé, no lo sé todavía si me emociono, si estoy como de... Y es que eso nos está pasando con esta construcción. Estoy todavía en un punto medio donde no sé si vale la pena o si no vale la pena. Y es que primera, el precio de esta pieza es de $2,800 pesos. Un precio bastante caro tomando en cuenta que en Estados Unidos, en este momento se está vendiendo en tan solo $110 dólares, lo que es el equivalente aproximadamente a unos $1,800 pesos mexicanos. Por lo cual, la diferencia de precio es abismal. Y tomando en cuenta que la construcción, al menos para mí, no es tan sobresaliente ya que tenemos un reciclado de lo que es la Estatua de la Libertad. Conjunto que vimos de la colección de la secuela de la película de Lego. Y sumando a que tenemos un total de 900 piezas con nueve minifiguras, puede que digamos, ok, por las figuras vale la pena, pero aún así, pues todavía decimos, ok, va, te la acepto, puede que esté bastante bien. Así que señores, en este video sabremos si realmente vale la pena gastar $2,800 pesos en esta construcción. O mejor, nos esperamos a ver si en algún momento llega algún descuento o por si acaso más adelante sacan las figuras en su forma individual. O en peor de los casos, conseguirnos las figuras bootleg. Así que señores, nos espera una gran aventura. Y dicho eso, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Pues señores, ahora sí, dicho eso, aquí tenemos ya nuestra pieza lista para sacarla, para comenzar a armarla. Así que no se diga más y vamos a darle. Y listo, vamos a comenzar analizando lo que nos incluye este conjunto. Como ya vimos, pertenece a esa escena final donde tenemos la batalla en Nueva York, en la Estatua de la Libertad, donde se reúnen los tres Spidey, Doctor Strange, MJ, Ned y tenemos algunos villanos de los seis siniestros. Entonces, esto es una representación que tal cual, pues creo que es un gran momento representado en este conjunto de LEGO. Y es que en el tema de minifiguras, la verdad, este conjunto está bastante completa, teniendo una totalidad de nueve figuras. Tenemos al Spider-Man de Tom Holland, al Spider-Man de Toi Maguire, al Spider-Man de Andrew Garfield. También encontramos la minifigura de MJ, tenemos a Ned, tenemos al Doctor Strange, está el Duende Verde, está el Doc O. Y por último, tenemos la figura de Electro. Aunque por ahí hay un pequeño guiño a la figura de Sadman, que pues sinceramente creo que eso es un poquito más cómodo. Como de... Aunque, pues por ahí se han filtrado algunas cosas, de que tendremos expansiones de Spider-Man No Way Home, donde veremos la figura del lagarto, tendremos a Electro, tendremos la figura inicial del Duende Verde, tal cual lo vimos justo en la trilogía de Sam Raimi. Así que, pues esto es un poco lo que nos incluye lo que es la caja del conjunto. Vemos por la parte trasera que también tenemos algunas pequeñas dinámicas, algunos espacios con pequeñas referencias y guiños a la película, que sinceramente creo que son muy minúsculos. Aquí principalmente, por lo que he visto mucho en comentarios con otros coleccionistas, de repente cuando se dieron a conocer las imágenes, es que el principal atractivo de este conjunto, y creo que en dado caso por eso lo compré, es por toda la cantidad de figuras que tiene este set, las cuales pues son figuras bastante icónicas, simplemente con contar con los tres Spidey. Creo que eso es lo que ya vale la pena. Y brevemente, pues ahí está un poquito las imágenes que vemos de la pieza. Con ello creo que ahora sí llegó el momento de sacar, pues ya nuestra pieza, y disfrutarla como se debe. Quiero enseñarles, antes de comenzar a armarlo, pues ver qué nos incluye, ¿no? Ve qué tanto tenemos aquí en las bolsitas. Vamos a retirar la caja de este lado. Listo, ahí está. Pues vemos que hay creo que un total de ocho, siete bolsitas. Siete bolsitas por lo que estoy viendo, ya que pues no son tantas. Creo que la construcción no va a ser tan compleja. Sí va a tener su dificultad, en el sentido de que son casi mil piezas. Eso requiere que pues sí son algunas piezas, y sobre todo para la construcción, pues ha de ser algo divertida. Yo lo voy a señalar de esa forma, divertido, más que complejo. Y aquí están, estas son las estampas que nos incluye lo que son los diseños y los gráficos alrededor de la construcción. Ahí vemos que pues en el portal se ve el Santos Santorum. Y ahora les voy a enseñar el instructivo. Este es lo que nos incluye para armar justo esta construcción. La verdad, pues está un poquito grueso, pero creo que no es mayor complejidad. Vamos a ver cuántos pasos son. Que le estoy calculando como unos 100, 150. Ahí está, 186 pasos. Wow, pues considerando esto, creo que sería como una construcción mediana. No creo que sea tan complejo, pero pues vemos que sí tiene bastantes cositas. Las figuras están exparsidas por todas las bolsitas. Vámonos con la 1. ¿Cuál es la bolsa 1? Y aquí está. La bolsa 1 es la que nos incluye algunas figuras. Ahí vemos el Spidey de Tom Holland. Vamos a sacarlo brevemente. Y yo creo que con esto ya nos ponemos a armarlo. Que pues viendo esto, algo que me pareció bastante acertado es que todas las figuras de los Spidey lo que nos incluye es la cabeza de Peter Parker de cada uno. Eso la verdad me gustó muchísimo porque pues es bastante asertivo el hecho de que podamos tener la posibilidad de exhibirlos ya sea con la máscara de Spider-Man, con la cabeza de Peter Parker. Aquí nada más está la figura de Tom Holland que pues la vamos a sacar brevemente. Solo como para dar hay un pequeño guiño divertido. Y listo. Ahí está señores, con esto pues ya creo que comenzamos armándolo. Ahí está para que vean brevemente pues la figura y un pequeño spoiler de lo que nos espera. Pero con esto ahí la vamos a dejar tantito. Yo creo que pues les pediré unos cuantos segundos. Para ustedes solo será un corte en edición. Y más adelante pues ahora sí, ya lo veremos armado y vamos a ver qué tal. Así que vamos a poner musiquita. Vamos a poner yo creo que de fondo las películas de Spider-Man. Y pues nos vemos una vez que ya esté armado. Y listo señores, después de unas cuantas horas finalmente tenemos ya aquí sobre la mesa nuestra construcción terminada. Y eso sí, de entrada les tengo que decir que hay muchísimas cosas que hablar. Ya que en este momento no se ve tan neutral. Ya que en un inicio estamos cuestionándonos si este conjunto valía la pena o si era una pieza que no valía en lo absoluto cada centavo que pagamos. De entrada lo que les puedo decir, esta construcción creo que está un poco rara. En el sentido de que conforme la vas construyendo crees que tu construcción va a ser un poco más grande. Y en el momento que terminas de ensamblar todo, de repente te quedas con cara de ok, creo que pudo haber sido un poquito más grande. Pero aquí están, las 900 piezas ya tomaron forma. Y tenemos lo que es al menos la cabeza de la estatua de la libertad en esta secuencia final de Spider-Man No Way Home. Obviamente no íbamos a tener toda la estatua de la libertad completa. Y es que ahí es justo donde comenzaremos a hablar. Pero antes de ello vamos a ver brevemente un poco a conocer este conjunto. Para que ahora sí lo podamos apreciar a mayor detalle. Y listo, aquí está ya nuestra construcción. Antes de irnos adentrando a detalle de estar analizando si vale la pena, si esto pudo haber sido mejor, si no estuvo bien. Y es que por los costados alrededor de esta base encontramos los andamios. Algo importante de la película. Ya que esas estructuras sirvieron bastante para la secuencia de acción. Justo donde comienza el combate entre los Spider-Man y parte del equipo de los seis siniestros. Aquí está, creo que es de las cosas que más me gustan de este conjunto. O sea, aquí funciona bastante bien para que nosotros podamos colocar en todo caso nuestras figuras. Aquí vamos a poner el ejemplo de Tobi. Vamos a girar tantito aquí del lado que está el portal. Y aquí nos funciona perfecto para colocar nuestras minifiguras. Y esto nos puede ayudar quizá a recrear algunos momentos. Como cuando están hablando, esa foto que se filtró en un inicio cuando estaban los tres Spidey. Nos puede servir tanto para foto como para juego. Que eso me gustó mucho. Es muy dinámico. O sea, por donde ves, creo que puedes colgar tus Spider-Man. Puedes estar jugando. Yo de pequeño, si hubiera tenido esto, que lo dudo por el precio. Pero creo que mis papás, si en algún momento han dicho. Bueno, agarra el juguete que quieres y me hubiera comprado este. Hubiera sido el niño más feliz. Ya que el hecho de tener todos los personajes, los villanos, los Spider-Man. El sistema de juego, las pequeñas cositas que vemos a los alrededores. Te hace ser un niño bastante feliz. Y es que creo que esto es lo mejor del set. Es bastante dinámico. Nos permite tener esta forma de juego. Ya que, como les digo, alrededor de este conjunto, pues vemos algunas cosillas como piezas para sostener a nuestros Spider-Man. Algunos escenarios que nos sirven para representaciones. Aquí vemos el portal. Que esto también es algo curioso. Vamos a comenzar aquí viendo esta parte del portal que vemos acá arribita. Ya que está el contorno del aro aquí del portal. Y nosotros podemos recrear aquí esta secuencia cuando llega Toby. Cuando llega Andrew. Y de repente, pues, eso funciona bastante bien. Aunque por acá atracito tenemos un pequeño guiño. Vemos que está la parte trasera de la cabeza de la Estatua de la Libertad. Bajamos esta pieza. Y tómala. Ahí está el Santum Santorum. Como si esto fuera parte del portal. Como si fuera ese sistema de juego. Que también nos ayuda, de repente, a tener ese cambio de escenarios. Esa forma de estar jugando. Que, pues, creo que en ese sentido, este conjunto se queda corto en la cuestión de guiños. Ya que los únicos guiños que encontramos alrededor de esta pieza es esta que acabamos de abrir. Y la segunda la encontramos justo acá arribita en la tapa. Vemos que en la estatua, pues, tiene en la superficie una pequeña pieza. La cual nosotros podemos retirar. Y ahí está la mano de Zatman. Lo cual es como de... ¿En serio? ¿Me estás poniendo nada más un pedazo con la mano de Zatman? La verdad, aquí sí está bastante decepcionante. Puede ser. Entiendo que es el guiño. De hecho, vemos como hasta piecitas aquí haciendo la referencia a que hay arena. Justo dentro de lo que es la cabeza. Que esto también nos sirve a esa referencia cuando Tobey Maguire queda atrapado por las manos de Zatman. Y de repente, pues, le dan la cura. Y en eso regresa a su estado normal. Eso, pues, funciona bien. Aunque les digo, creo que este conjunto se queda corto en esos guiños de repente. De, ah, mira, esa es la referencia a tal escena. Ah, mira, aquí encontramos. Así que, por esa parte, creo que puede ser un poco decepcionante que no tenemos como tanto ese nivel de referencias. Sobre todo en una escena bastante icónica. Vemos algunas piezas, por ejemplo, acá alrededor de la cabeza. Que hacen esa referencia a que también tenemos más montículos de arena. Que, pues, no se alcanzan a apreciar. Pero ahí están presentes para que las tengamos a lo largo del conjunto. Lo que sí les tengo que decir, pues, aquí viene la primera queja. Como ven, nada más tenemos lo que es la cabeza de la Estatua de la Libertad. Ya hicimos la mención de que esta cabeza pertenece a un conjunto de la colección de la segunda entrega de la película de Lego. Donde ahí sí teníamos parte de la Estatua de la Libertad completa. Y tal cual, pues, solo tomaron el diseño de la cabeza. Le hicieron unas cuantas adaptaciones para hacerlo en este escenario. Y aquí la cosa es que el precio de esta pieza está costando casi la mitad de lo que inicialmente costó esa Estatua de la Libertad. La cual tenía más dimensiones, tenía más detalles, una construcción más detallada. Y siento que esto fue el primer error que hicieron al hacer este conjunto. Que lo limitaron al ser una pieza disque accesible. En términos coloquiales, porque creo que aquí en México llegó muy cara. Ya vimos el precio de salida en Estados Unidos. Aquí le aumentaron demasiado el precio. Y eso sí, de repente, me genera a mí mucho conflicto. Ya que si Lego iba a sacar un set especial de No Way Home, Yo hubiera preferido mil veces, esto sí es como, de verdad, sí, del Lego, por favor. ¿Por qué no lo hiciste? Hubiera pagado el doble si era necesario. Con tal de que nos entregaran una construcción tipo el diario El Clarín. Algo de más tamaño, de más piezas, de mejor dimensión. Quizá con la misma cantidad de personajes o le quitas algunos. Pero que la construcción al menos abarcara mínimo una parte del busto de la Estatua de la Libertad. Que no solamente fuera la cabeza. Que tuviéramos una construcción el doble o el triple de tamaño. Y que no solamente se centrará como en este adorno que, pues, a partir de estos sistemas de juego. Y de estas propuestas por parte de Lego, donde, pues, sí tiene como esa dualidad en... Es un juguete para el niño, pero a la vez puede ser una pieza para el coleccionista. Vemos ya esos conjuntos que están construidos a lo largo de una base redonda. Estos son como una forma de centro de mesa. También vimos el conjunto de la Torre de Avengers. Este que pertenece a la película de Endgame. Y este es el ejemplo claro de Spider-Man No Way Home. Está construido con la base redonda de piezas. Y todo esto es hacia arriba, hacia la superficie. Esto, la verdad, yo agradezco mucho. Porque a veces los conjuntos que son más de juego. Pues, las construcciones son muy sencillas. A veces no nos permite tenerlas como para exhibición, para estarlas jugando. Y aquí, al menos, sí le atribuyo mucho ese reconocimiento. A que la forma en cómo está concebido, cómo está diseñado. Nos permite que esta pieza, así como la vemos, la podamos tener en alguna esquinita de nuestro cuarto, en nuestra colección, en nuestro escritorio. Se presta mucho, sirve bastante bien y se ve estéticamente muy bonita como está diseñada. Pero vuelvo a lo mismo. Como todavía trae ese sistema de que es de juego para los niños. La construcción se siente bastante sencilla y muy básica. Ese es mi principal problema. Que, pues, podemos verlo desde la perspectiva de, es que lo importante no es tanto la construcción, son las minifiguras. Entiendo perfectamente que el hecho de tener casi 10 minifiguras. Y que el precio que normalmente una minifigura en el mercadito, en cualquier lugar. Te la están vendiendo entre 150 y 200 pesos. Estamos hablando de unos 10, 13 dólares americanos. Lo cual, cuando haces la cuenta y la retrospectiva y dices, ok, son casi 10 figuras. A ese valor, pues, realmente lo que estamos pagando es el precio de las minifiguras. Eso lo entiendo, pero también la construcción era algo que estamos esperando bastante, al menos de mi parte. Y creo que aquí Lego sí nos queda de ver bastante. En el sentido de que es una pieza muy sencilla. Y aquí esto es una opinión más crítica que de gusto personal. Porque si hablara mi voz, que es como la voz de Luis. Que es fanático de estos conjuntos y es fanático de Spider-Man. Obviamente, con esa opinión les puedo decir, me gustó, se ve bonito. Creo que funciona el hecho de cómo están aquí los andamios, la cabeza de la estatua. Cómo lo puedes ir girando. Y por todas partes se ve estético. O sea, por todas partes como que encontramos algunas cositas. Las referencias creo que es lo único que nos falta. Y si lo tenemos en alguna posición, las he exhibido. Luce muy bien en ese sentido como fan. La verdad lo disfruto. Pero creo que al estar pagando casi 3 mil pesos. Donde hace unos días, por mil pesitos más, hubiéramos comprado el diario El Clarín. Que estuvo costando 4 mil pesos en Amazon. Aquí Lego sí nos entregó una pieza, no puedo decir decepcionante. Pero donde se quedó bastante corta. Y ahora sí, ya que vimos toda esa cuestión parafernalica de lo que es el conjunto y la construcción. ¿Qué onda con las figuras? Si yo nada más vine a comprar a los monos y me da igual la construcción. La voy a tirar en este momento. La voy a tener ahí para refacciones. Yo nada más quiero las figuras. Vamos a ver si en ese sentido. Pues todavía decimos, va. Aquí sí, sí, vale la pena. Como vemos como principal atractivo, pues lo que todos estamos esperando son las figuras de los Spider-Man. Las cuales sí les puedo decir, es lo mejor del conjunto. Pero tampoco les puedo asegurar, es perfecto y es lo que más vamos a amar. Aquí, breve antes de destruir como está aquí exhibido. Pues de forma básica podemos recrear esa secuencia donde MJ termina cayendo por los andamios. Y en eso el Spy de Andrew Garfield pues avienta aquí a rescatarla. Vean esto, eso sí me gustó. Una vez que estamos jugando ya nos podemos, nos deprimimos y nos ponemos a llorar. Y listo, ahí están los tres Spidey. Que algo que me gustó mucho y que creo que algunas personas no saben por completo. Es que cada figura de Spider-Man nos incluye lo que es la cabeza de Peter Parker. Y esta es la mejor parte. Aquí se la vamos a colocar brevemente para que tengan un pequeño vistazo. Cada cabecita tiene algo muy sobresaliente. Y es que sí está diseñada con base a su Spider-Man. Entonces la cabeza de Andrew sí se parece bastante al Spider-Man que vemos en la película. La de Tom, la de Toby. Aunque yo les tengo que decir que la cabeza de Tom y la de Toby para mí no se parecen al 100%. La que sí tiene su parecido por completo es la cabeza de Andrew Garfield. Y eso me gusta mucho ya que jugamos con este sistema donde podemos tener dos figuras. Podemos estarla customizando. Estarle dando la variación si queremos tener la escena con los tres y la máscara, con la máscara. Eso me gusta mucho. Creo que fue un gran acierto el hecho de que Lego nos incluyera la cabeza. Aunque aquí les voy a decir que era lo mínimo que podían hacer con estas figuras. Que me gusta, creo que es algo épico. Como ya vimos, la figura de Andrew Garfield es algo que no habíamos tenido hasta la fecha por parte de Lego. Megablogs hace algunos años tenía la licencia. Y ellos fueron los encargados en sacar los conjuntos de Amazing Spider-Man. Entonces es la primera vez que vemos de forma oficial una figura de Andrew Garfield. De Tobey Maguire. Esas ya tienen años que salieron y creo que hasta la fecha son de las figuras más complicadas y cotizadas. Y el hecho de que nuevamente la tengamos en un conjunto así, créanme que es un gran apapacho para el corazón. La figura de Tom creo que es algo más presente. Hemos visto muchos conjuntos con esta figura de Spidey. Por lo cual no es algo nuevo. Pero aquí viene una de las cosas donde decimos, híjole Lego, ¿por qué me haces esto? Y es que aquí, por ejemplo, si lo comparamos con una figura bootleg, la bootleg ya le dio la vuelta a la Lego oficial. Ya que vemos una de las cuestiones más importantes y es la impresión de las figuras. Como pueden ver, en los costados no vemos ni una sola impresión en lo que es el traje de Spidey. Aquí solamente apreciamos el plástico rojo que es por el costado del traje, también en las piernas. Y eso, créanme, también en los brazos, que eso también es algo considerable. Esto nos quita mucha calidad en las figuras. Cuando dices, ¿cómo puede ser que una marca bootleg, una marca china, me está haciendo figuras más detalladas? Por ahí en una cacería vimos eso. Lo van a poder apreciar a mayor detalle. Una figura bootleg me está haciendo la impresión de los costados, de los brazos, en las piernas. Viene más detallada. Y aquí que es una figura oficial, me estás dando una pieza que, pues si bien funciona y es bonita, también no podemos ponernos tan exigentes de, oye bro, pues es un Lego. No le estás pidiendo que sea una figura hot toy, súper detallada, con miles de accesorios. Pero aquí siento que hicieron un trabajo bastante simple. Un trabajo muy sencillo, donde pudieron darle quizá más textura, más detalles a la impresión. Y aquí no quiero que se vayan malinterpretando y que digan, bueno Luis, si no te gustó, ¿para qué lo compras? Esto es una revisión bastante crítica y profesional, donde pues me gusta comprar esas cosas. Queremos que, pues ustedes que nos están viendo, que quizá no tengan la oportunidad o no tengan la facilidad de comprar esas piezas, digan, ok, vale la pena gastar toda esa cantidad de dinero en una construcción como esta. Así que, pues es un poco esa información. Obviamente en gusto se rompen géneros, se rompen pues teorías críticas. A mí me pueden decir, Luis, me vale lo que me estás diciendo, de todos modos me lo voy a comprar. A mí me valió y de todos modos me lo compré. Pero al menos no quiero hacer una revisión que sea como de, sí, está padrísimo, está bonito, me gustó, qué fanático soy de esto. Y brevemente ya como la conclusión de las figuras de Spidey, ya que eran lo más esperado, siento que no terminan cumpliendo al 100%. Y de aquí nos vamos con las figuras de los villanos, que nuevamente viene siendo algo que, al menos a mí, no me terminó atrapando al 100%. Como vemos, está la figura del Doc Ock, tenemos la figura de Electro y por último tenemos aquí la figura del Duande Verde. Estos son los tres siniestros que nos agregan en este conjunto. Obviamente falta la figura de Lizard y de Sandman, que supuestamente van a venir como una expansión con otros conjuntos de No Way Home. Eso, pues, está bien. Decimos como de, va, pues no me agregues todas las figuras, ya son muchas. Pero aquí la cosa es que, de repente, sí vemos algunas cuestiones con las figuras que no terminan de encantar. La figura de Electro creo que es la que viene como más completa en su diseño. Que aquí lo único malo es que no termina por cuadrar con el personaje que vimos en No Way Home. Además de que hemos visto diferentes sistemas para los tentáculos construidos con piezas de Lego. Que, si no me equivoco, el Diario Clarín es el que tenía el mejor sistema de construcción. Ya que los tentáculos tienen más puntos de articulación. Aquí este es el que siempre hemos visto a lo largo de las minifiguras con este personaje. Y, por último, la figura del Duende Verde, que yo creo que de los tres es la mejorcita. Aunque aquí también se queda bastante corta. Y es que, empezando por el traje, el color que le pusieron a esta figura no me gustó en absoluto. Siento que es un verde que no va y no contrasta con la versión original. Algo que, por ejemplo, en figuras bootleg que hemos visto, sí, tal cual, es la misma pieza que vimos en pantalla. Aquí siento que le quedaba otro tono de pintura. Además de que tiene el mismo error que las figuras de Spider-Man. Donde, pues, no viene la impresión del traje por completo. Viene algunas partes donde sí se ve, otras partes donde no se ve. Y, además de que el planeador, al menos yo lo siento algo sencillo. Siento que la construcción, pues, no nos da completamente lo que se vio en pantalla. Algo que, por ejemplo, y esto, yo creo que sea interesante. Por ahí voy a conseguir las figuras bootleg para que hagamos como la comparativa. Hace un tiempo me encontré una figura del Duende Verde en su versión bootleg. Donde nos venía con el planeador. Y, wow, de verdad, estaba de no te pases. O sea, venía detallado. Tenía como esta parte del plástico un poquito brillosito. Como si fuera la armadura tal cual del Duende. Además de que aquí es algo que no termino de comprender perfectamente. Las calabazas explosivas son de lo más sencillo. O sea, tal cual es una pieza, le pones otra piecita y vámonos. Mínimo me hubiera gustado que vinieran impresas. Tuviéramos las caritas de las calabazas. Algo que, pues, es muy emblemático del Duende Verde. Siento que ahí nuevamente, en ese sentido, Lego se vio muy ligeramente flojo en el sentido de cómo diseñó esas piezas. Así que, por ese sentido, también los villanos. Siento que nos quedan mucho a deber, al igual que las figuras de Spidey. Y, por último, vámonos con las figuras que todo mundo estaba deseando tener en su colección. Tenemos aquí la figura de Doctor Strange. Tenemos la figura de MJ. Y, por último, el patrón. Tenemos aquí al CEO del Cariñoso. Que, pues, sinceramente son las figuras más meh. Ya que muchos, pues, creo que es como de, bueno, pues, no está mal que vengan. La figura de Ned, la figura de MJ y Doctor Strange. Creo que, obviamente, pues, no es lo mejor del set. Aquí creo que no nos podemos poner tan críticos. Aquí, en ese tipo de figuras, funciona muy bien. Por ejemplo, Ned, pues, no tiene más detalles en lo que es la impresión del traje. Pero se entiende. Porque es una figura sencilla donde, pues, los detalles de impresión quizá nada más correspondan a la parte delantera del pecho. Al igual que la figura de MJ. Ya que, pues, son un poco más sencillas. Creo que, en ese sentido, pues, no se les puede exigir tanto. La figura de Doctor Strange aquí hace una gran mejora en lo que es la capa. Ya que, en versiones previas, habíamos visto que esta capa era completamente hecha de tela. Que, si bien funcionaba, creo que es tan nueva en este sistema como de plástico. Me gusta más cómo está diseñada. Se aprecia y creo que luce aún más la figura. Estas tres figuras, ya viéndolas con las demás, la verdad, creo que es un gran agregado. Así que, creo que son las que, pues, no se llevan tanto esa crítica en general. Ya que, pues, no es expectativa. Todo el hype estaba centrado en los villanos y en los Spidey. Que, sinceramente, al menos en mi punto de vista, y les digo, esto siendo muy crítico. Siento que las figuras y el conjunto nos quedó bastante a deber. Pero, aquí, ¿saben qué me pasa? Y esto creo que es una crítica que afecta mucho. Yo estoy viendo todo este punto de opinión. Tomándolo en cuenta que me costó $2,800 pesos, casi $3,000 pesos. Ya que, si nosotros lo hubiéramos comprado, por ejemplo, en Estados Unidos. La verdad, creo que mi punto de vista hubiera sido muy diferente. En este momento les voy diciendo, bueno, no son las mejores piezas. Pero valió la pena por el precio. Aquí la cuestión es que, para mi parecer, sí llegó muy caro este conjunto. Y al menos siento que, por el precio, no vale al 100% todo lo que nos incluye. Si nos hubieran faltado algunas cositas, algunos detalles en las figuras. Yo hubiera preferido, quizá, que fuera un poquito más grande. Aunque nos costara, pues, el doble o un poquito más del doble. Pero esa es mi opinión, como desde un punto de vista de coleccionista y como fanático de este tipo de piezas. Pero, como siempre, lo más importante es que ustedes, en este momento, nos compartan justo acá abajito, en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció este conjunto de LEGO de Spiderman No Way Home? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Ya lo tienen en su colección? ¿Ustedes creen que el precio está bastante elevado? ¿Lo consideran justo? Y déjenme ahí un poquito su perspectiva en este conjunto, ya que yo me siento como muy polarizado entre que si mi opinión es si vale la pena o no vale la pena. Así que todo eso, pónganlo justo acá abajito, en la caja de comentarios. Y ahora sí, ya llegando a esa conclusión, lo único que les tengo que decir es que, me va a costar trabajo decirlo, pero creo que no vale la pena. O sea, está muy bonito, les digo, lo voy a disfrutar, me va a gustar tener en la colección. Amé las figuras, amé el hecho de tener las piezas en su versión de LEGO, pero no sé, siento que ya cuando me siento, y eso va a pasar cuando me siente a ver mi colección y diga, rayos, $3,000 pesos, híjole, como que sí estuvo carito. Este yo creo que es como para comprarlo en descuento. Cuando baje y nos esté costando unos $2,000, $2,200 pesitos, ahí todavía siento que podrá valer la pena. Pero recuerden, esto es una opinión crítica, las opiniones no pueden ser subjetivas, al final lo importante es que ustedes decidan, que tengan las bases y los fundamentos para decir, ok, me gustó, no me gustó, lo voy a comprar, no lo voy a comprar, se me hace caro, o yo soy un magnate millonario y no me duele pagar el dinero. Pues ahí lo tienen, y creo que tristemente este conjunto que yo le tenía muchas ganas, se va a ir sin un sello de tremendo, señor Figurón. Bueno, se va, creo que ahora sí nos vimos muy exigentes, pero pues no, señores, nos costó carito, así que... Pues, señores, ahí lo tienen, espero de verdad tomen muy bien esta crítica, ya que siento, fui bastante duro con este conjunto, pero es que estamos hablando de cosas mayores, donde el precio pues sí está carito, además de que, por favor, señores, era de los que más estamos esperando. Y también como consumidores, siempre hay que hacer valer nuestro derecho, nuestra opinión. Últimamente Lego está subiendo mucho los precios, la calidad la está bajando bastante, algo que si bien casi se está viendo en casi todas las marcas de coleccionismo, pues no por eso va a ser como de, bueno, pues ya ni modo, ya eso está pasando en todos lados, ya que lo voy a comprar. Pues no, también a veces hay que decir, ok, está muy caro, no lo voy a comprar, o pues bájale un poquito el precio, o súbele un poquito el precio, pero pues dame una buena pieza de calidad. Para mí lo peor de este conjunto es que pudo haber sido una pieza perfecta, le hubieran metido muchas cosas y créanme que todos en este momento estaríamos de, wow, a pesar de eso se ha vendido demasiado. Nos comentaban, se ha agotado, todo mundo lo está buscando, las abuelitas están llevando 10 piezas para sus nietos. Entonces, entendiendo todo este factor y el hype que hay por Spider-Man, va a ser una pieza que sí o sí se va a vender por todos lados. Pero pues ahí está mi pequeña y humilde opinión, ya lo importante es todo lo que nos compartan ustedes ahí en los comentarios. Así que, señores, pues ahí está esta gran labor. Creo que en este punto me siento un poco decepcionado, ya que hubiera preferido comprarme el diario Clarín hace unos días que estuvo en descuento en Amazon. Ya que les digo, está costando casi lo mismo y esta construcción que estamos viendo a este tamaño, pues el otro era como este vuelo. Traía como 20 minifiguras. Era una locura, a ver si algún día, pues, uff, lo vuelven a meter a descuento porque creo que ya lo van a descontinuar. Y, ah, rayos, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida y con mi dinero? Pues ni modo, señores, así es la vida. Y como siempre, si les gustó este gran video, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Así que, señores, después de unos cuantos lamentos, está bonito, está bonito. Ahí, pues, viene lo suyo. Así que, pues, ni modos. Y como siempre, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Chao.